Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a tratar el tema del Ayurveda en la vida diaria. El Ayurveda no es sólo un sistema de medicina, es un modo de vida sencilla con pensamiento elevado que nos enseña a proteger la salud, a curar la enfermedad y a promover la longevidad. En sánscrito, yur significa vida y veda significa conocimiento. El Ayurveda es la ciencia del vivir en armonía con las fuerzas de la naturaleza. Conozcamos los principios básicos que ayudan al cuerpo a estar en su forma natural y por ende con bienestar. Los siguientes son consejos para tener en cuenta en las horas de la mañana. Número 1. Levantarse antes del amanecer y permanecer en soledad durante 30 a 60 minutos reflexionando. 90 minutos antes del amanecer llega una gran oleada de energía. 30 minutos antes llega una segunda oleada de energía. En este punto se establece la química del cuerpo en todos los seres, ya que la sangre es menos densa y se impregna de sustancias frescas. Esta renovación ocurre cada mañana. Las reacciones químicas se llevan a cabo mejor cuando están los vasos sanguíneos limpios. Si dormimos durante las horas del amanecer con los gases y desperdicios concentrados estos en los intestinos durante el sueño, estarán presentes al establecerse las reacciones químicas de la sangre en las horas del amanecer. Si estamos despiertos y hemos vaciado los intestinos y la vejiga, el cuerpo limpio estará receptivo a la energía del amanecer y el resultado será saludable. Número 2. Tomar una ducha después de levantarse y colocarse ropa limpia. Número 3. Tener un ritmo de trabajo, comida y descanso al que nos podamos adaptar y seguir diariamente. Número 4. Evitar el uso de productos químicos en el cuerpo. Es mejor usar productos naturales. También podemos tomar un baño de aceite una vez por semana. Número 5. No comer ni beber nada durante las horas previas al amanecer. Lo ideal es comer y tomar líquidos después del amanecer y después de vaciar los intestinos y vejiga y haber lavado el cuerpo. A lo sumo se puede beber agua si se considera necesario. Número 6. Mantener un ritmo lento y pausado durante la primera hora, hora y media después de levantarse. Número 7. Realizar algunas inhalaciones profundas durante unos segundos mientras está sentado en la cama inhalando el aire fresco matutino. Número 8. Evitar hablar durante las primeras horas del amanecer. También es bueno pasear tranquilamente en la frescura de la mañana respirando profunda y lentamente. Número 9. No pasar demasiado tiempo en el retrete. Evitar leer en el inodoro ya que mientras que la fuerza se mueve hacia abajo para limpiar los intestinos, la lectura invierte la dirección de la fuerza hacia la cabeza. Número 10. No es aconsejable bañarse más de dos veces al día. El agua no debe ser demasiado fría o demasiado caliente, debe ser tibia, ya que ésta no perturba la temperatura corporal. Puntualmente las personas con excesivo calor corporal necesitan bañarse con agua más fría que su propia temperatura corporal. Las personas con una temperatura corporal más fría necesitan usar agua más caliente que la temperatura de su cuerpo. Número 11. En los meses calurosos de verano o después del agotamiento o después de juegos o ejercicios o después del agotamiento sexual, el baño de agua fría vigoriza. Los dolores crónicos de cabeza, la pereza, la somnolencia, el embotamiento y la caspa se pueden tratar también adoptando el baño de agua fría durante las primeras horas de la mañana. Número 12. El acercamiento al baño debe ser lento, con una mente orientada hacia un baño bueno y completo. Las manos y los pies se deben lavar primero y lentamente. Si se trata de un baño de agua fría, la dirección del lavado ha de ser de la cabeza a los dedos de los pies. Si es un baño de agua caliente, la dirección ha de ser desde los dedos de los pies hacia la cabeza. En cualquiera de los dos casos, la exposición del cuerpo al baño debe ser gradual. Número 13. En lo posible usar productos orgánicos de limpieza en vez de jabones o shampoo con químicos o detergentes. Esto porque la piel absorbe los productos químicos a través de los poros. Número 14. Podemos hacer una aplicación moderada de aceite de mostaza, de sésamo o de oliva antes o después del baño, lo que nos ayudará a tener una piel saludable, higiénica y resplandeciente, además de revitalizar y lubricar el sistema nervioso y muscular. Número 15. La música durante el baño es muy recomendable. Número 16. El baño no debe ser demasiado extenso. Los extremos ocasionan desórdenes y trastornos. Y número 7. Después del baño, usar siempre un paño de algodón puro para secar el cuerpo y es aconsejable ponerse ropa limpia después de cada baño, por lo menos las prendas que están en contacto directo con la piel. Acompáñanos en los siguientes capítulos donde continuaremos con este interesante tema que nos plantea reflexiones sobre la salud y el cuerpo. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Noti Moda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.